Hola, buenos días, aquí estoy yo de nuevo, este, pues para hacer la rifa de las personas que me ayudan a compartir, tengo atrasado lo que es periodo 10 y 11, entonces ahorita se los voy a hacer porque como saben ya empezamos el periodo 12, entonces las que me empiecen a ayudar a compartir en el periodo 12 van a entrar en la siguiente rifa, y aquí solo voy a hacer la del 10 y el 11 que las tengo atrasadas, pero pues ya tengo aquí las personas que me ayudaron a compartir, aquí las tengo, yo les pongo un ticket por cada compartida que hacen, entonces como pueden ver no son muchas compartidas, así que tienen más posibilidades de ganar, aquellas que me ayudan, y pues los regalos, miren van a ser estos, los premios periodo 10, va a ser esta espátula, esta espátula es de silicón, para las que tienen sus sartenes antiadherentes, estas son las especiales para usarlos, porque estas no raspan, no raspan, entonces está muy bien, este va a ser el premio para el periodo 10 por las compartidas, y esta es un poco más grande como la ven, pero también está muy bonita, hola Marisela, muchas gracias por ayudarme a compartir, ya tengo aquí tus tickets, y pues voy a hacer ahorita la rifa, esta va a ser el premio para el periodo 11, como les dije, dos rifas vamos a estar haciendo ahorita, entonces vamos a sacar al de 3, mejor vamos a hacerlo al de 5, para que sea más emocionante, como ven, gracias Maribásquez, Eli, también tú, muchas gracias por ayudarme a compartir, aquí tengo ya los tickets tuyos también, entonces vamos a sacar, primero vamos a hacer el periodo 10, ok, este va a ser el premio, bueno, vamos a sacar 5 papelitos, y el 5 va a ser el ganador, ok, así que empezamos, voy a revolver, y voy a cerrar mis ojos, voy a sacar el primero, el primero, este no va a ser ganador, ok, este no va a ser ganador, Teresa Verde, no es ganador, gracias por ayudarme a compartir, entonces ahora vamos a agarrar, número 2, este, número 2, tampoco es ganador, Martina Ramírez, Martina Ramírez, gracias por ayudarme a compartir, suerte para la próxima, 2, y vamos con el 3, vamos a ver el 3, tampoco este es ganador, y este es Lorena Molina del YouTube, gracias Lorena por ayudarme a compartir, suerte para la próxima, 3, ahora vamos con el 4, vamos con el 4, este tampoco es ganador, esta es Judith Rosas de YouTube, gracias Judith por ayudarme a compartir, suerte para la próxima, y ahora sí, ahí viene el número ganador, vamos a ver, vamos a ver quién gana, este es el ganador, ok, este es el ganador, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién es el ganador, de la primera rifa, a ver, Silvia Carrillo, muchas felicidades, Silvia Carrillo, me manda un mensajito, si ve este video, muchas felicidades, gracias por ayudarme a compartir, y se ganó la espátula esta, mire, se comunica conmigo para mandársela, ok, muchas gracias, ok, entonces, vamos con periodo 11, para las personas que me dueran a compartir, vamos, este es el premio, igualmente vamos a sacar 5 números, 5 números, 5 nombres, 5 nombres, ahí está, el primero no es ganador, vamos a ver, Nereida Ramírez, gracias por ayudarme a compartir, suerte para la próxima, número 1, número 1, número 1, número 2, vamos a ver, Martina Ramírez, otra vez, gracias por ayudarme a compartir, suerte para la próxima, 2, este es el 3, Lorena Molina, de YouTube, gracias por ayudarme a compartir, suerte para la próxima, 3, y vamos a, este es el 4, 4 Judith Rosas, suerte para la próxima, y aquí va el ganador, ok, este es el ganador, vamos a ver, vamos a ver, vamos a moverle muy bien, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, quién se lo gana, quién se lo gana, este va a ser el ganador, vamos a ver quién gana, Teresa Verdín, Teresa Verdín, gracias por ayudarme a compartir, muchas gracias, yo me voy a comunicar con ella, gracias, bueno chicas, pues ahí está, miren, aquí están todos los que sobraron, suerte para la próxima, siganme ayudando a compartir, yo les agradezco mucho, el apoyo que me dan, muchísimas gracias, y pues nos vemos, hasta la próxima, Dios les bendiga.